¡Héroes! Hace 20 años, un descuido le cambió la vida a este hombre, que en su mirada refleja esperanza, motivación y fuerza. Fueron 23 mil volts los que entraron por mis manos y salieron por la pierna izquierda. A consecuencia de ello, me tuvieron que amputar la pierna izquierda y quedé lesionado de las dos manos. De la noche a la mañana quedó discapacitado. Un papá soltero con tres hijos a su cargo, pero ellos fueron un motor para dejar la depresión a un lado y salir adelante. Lo que menos quería era morirme. Yo le pedía tanto a Dios que no morirme, porque iba a hacer falta a mis hijos. En todo momento. De hecho, ellos fueron el motor, ¿no? Verdaderamente, ellos fueron los que me levantaron, mis hijos. El día de Omar inicia a las 4 de la mañana. Debe atender el negocio familiar, pues gracias a este puesto de periódicos le ha dado estudios a sus hijos. Estar bien, salir adelante y demostrarles a mis hijos que no había pasado nada, que la vida continúa y teníamos que salir adelante. Entonces, en esos momentos yo también les dije a ellos, ¿saben qué, mis hijos? Así me tenga yo que arrastrar, tengan que pedir limón, los voy a sacar adelante. Con lágrimas en los ojos, cuenta la impotencia que sintió el día en que su vida dio un giro de 180 grados. Me enojé con la vida, ¿por qué me trataba así? Y pues me enojaste contigo mismo, ¿no? Ahora sí que por tonto me accidenté. Para este hombre no hay límites. Por ello, ha encontrado en los deportes extremos la adrenalina que complementa su felicidad. Yo creo que ahí empezó esa nueva vida como de retos, ¿no? Soy el primero o el único amputado aquí en México que hace paracaidismo, montañismo, ciclismo, atletismo, rapel, búsqueda y rescate, vende periódicos, barre, brinca, salta, corre y vuela. Esta compañera es su cómplice fiel y por ella trabaja de sol a sol, ya que su reemplazo llega hasta los 100 mil pesos. Nos ponemos la prótesis, nos armamos y va de nuez. ¿Y qué les digo? Esta es la ventaja de ser armable y desarmable, ¿no? Va de nuez. O sea, mientras hay vida, hay esperanza. Norma Guzmán, héroes. Hola, soy Carmon Héctor y soy un héroe. Omar nos enseña que siempre podemos verle el lado positivo a la vida y a todas las sorpresas que nos podemos encontrar. Sin duda alguna es un claro ejemplo de que podemos salir adelante y ser personas felices. Por supuesto que sí, siempre lo he dicho, las limitantes o los límites, vaya, solamente están aquí. Así que hay que agradecer que estamos vivos, hay que seguir adelante con entusiasmo, con alegría. Y este es un hombre muy resiliente. Muchísimas gracias, Norma, por esta historia. Y seguir con agradecimiento y dejarnos de quejar, dejarnos de quejar, porque eso nos afecta a todos aquí. Así es. Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer la próxima semana? La próxima semana un héroe que desde niño quiso salvar vidas y ahora de adulto lo está logrando. ¡Qué bonito! Pues te vemos la próxima semana. Claro que sí, buenas noches. Gracias. Gracias.